Los ciclos del 13 y Telefe que se enfrentan a una implacable guerra fría. El Canal del Sol finalmente encontró la fórmula ideal para enfrentar a su contrincante. El lunes 30 de octubre, Carmen Barbeiri debutó en la pantalla del 13 con Mañanísima y, oficialmente, empezó a medirse de manera directa con Georgina Barbarosa, quien conduce a la Barbarosa en esa misma franja horaria, pero desde Telefe. De acuerdo con las estadísticas del día, Georgina lideró el horario que le corresponde con las actualizaciones de la nueva temporada de Gran Hermano, pero este martes 31 de octubre, el escenario se revirtió a favor del Canal del Sol. En principio, Carmen Barbeiri arrancó la transmisión pertinente de Mañanísima con unos 2. 5 puntos de rating, un puntaje considerablemente alto para el número que sostenía el 13 la semana anterior. Después, Carmen se posicionó segunda en la franja horaria con 3.0 puntos de rating, mientras que Georgina tenía unos 3. 3 puntos de rating. Como es de suponer, la tensión empezó a hacerse notar puesto que, normalmente, es Georgina quien ha liderado tal horario por más de 4 meses seguidos. Ahora bien, con el pasar de los minutos, el 13 llegó a la cima con 3.4 puntos, mientras que a la Barbarosa en Telefe cayó a 2. 8 puntos de rating. Luego, Mañanísima bajó a 3.2 puntos y Barbarosa subió a 3.0 puntos. Cabe mencionar que, para cuando esta gráfica salió, el formato del 13 ya estaba a punto de culminar. Finalmente, Georgina volvió a liderar la mañana con 3.7 puntos y Carmen Barbieri cerró el día con 3.0 puntos en el 13, un número sostenido que hace más de cuatro semanas no se había logrado trazar. De tal manera se pudo constatar que, la modificación que realizó el 13 con la actriz rindió un buen resultado, pero los expertos en rating señalan que todavía la semana está en curso, por lo cual, no hay un escenario definido. En este punto, se analizaría el rating que tuvo Mañanísima en toda su semana debut, para luego concluir si el cambio en la programación del canal podría darle serios dolores de cabeza a Telefe o no.